Es el ir, el bajar, el subir, el no estar Yo soy esa mente que se quiere fugar Que no quiere brillar, quiere poner un billar Beber botellas y lanzarlas al mar Pa' que lo encuentre Alguien quiere ser diferente, yo lo comparto Porque a mi me ayuda estar solo en mi cuarto Y desahogarme Tomo una pluma y un papel y vuelvo de Marte Soy más constante, no sé si más interesante Pero está bien Uno revisa el boleto para saber si quiere subirse al tren Tengo a mi friend y él me aconseja Dice que mire pa'l frente y no mire gente pendeja ¿Cuál es tu queja? Si soy así Lo siento pero no pienso cambiar el día en que nací Y así crecí, sangro mi nariz Y moriré por esos tantos que siguen estando ahí Moriré por esos tantos que siguen estando ahí No 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 Gracias por ver el video.